México es reconocido mundialmente por su gastronomía y la forma en la que fusiona distintos ingredientes para dar como resultado platillos que van desde los más sofisticados hasta los más alocado. Ahora, en redes sociales se ha popularizado la torta de tamasquites, un antojito que fue creado por un joven en la Ciudad de México. Por medio de TikTok, un joven muestra la preparación de la torta de tamasquites, logrando conquistar a más de un millón de personas en las redes sociales de microvideos. Esta particular torta combina los sabores auténticos del tamal y el esquite, fusionados todo dentro del tradicional pan con el que se elaboran las tortas en la capital del país. La popularidad de este platillo va en aumento desde que se publicó en TikTok debido a aquellos curiosos que quieren conocer de primera mano el sabor y también por aquellos que quieren presumirlo en sus redes sociales. Su creador compartió que el orden de cada ingrediente es importante. Se inicia eligiendo el sabor del tamal como verde, dulce, mole o rajas. Se mezcla con el jugo y los granos de esquite, después se agrega mayonesa, chile y limón. Todo lo anterior se comprime en una telera o bolillo para crear una explosión de sabores.